Únete al precio del fantasy, tu arma secreta en fantasy fútbol, rankings globales y posicionales para dominar tu fantasy draft, waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, dynasty rankings para dominar tus ligas por años y chat de telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stand.store-precio-nfl o da click al link en este episodio para suscribirte. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. No me reduce asinto, me encuentran en Twitter como arroba-paradoja-nfl, ayer nos subimos episodio y ya se nos estaba yendo el pueblo a la yugular, nos escribe Marco en Twitter, arroba-castor-gp, nos dice arroba-3-y-fuera-nfl, deberías hacer un episodio de podcast cada día o al menos un día sí y un día no, necesitamos algo alegre y que nos distraiga. Y tienes razón, deberíamos estar produciendo más episodios, la cosa es que a pesar de que también estoy en cuarentena, en solidaridad y por temas de salud pública, es complicado, en realidad sí tengo otras funciones y no precisamente vivo aún del análisis NFL, entonces por ese sentido, por ese tema, pues es complicado de repente estar sacando episodios todo el tiempo. Además que esta temporada baja, entre comillas, porque en realidad la temporada baja como tal no existe en la NFL, no termina, normalmente ahí es cuando yo trato de recuperar algo de fuerzas, porque cuando entramos a temporada regular, cuando estamos con los 16 juegos, con los, por supuesto, tantos juegos cada semana, cuando llegamos a post-temporada y luego con todo el análisis fantasy y luego sacamos contenido de apuestas y luego le entramos al Dynasty y luego estar sacando un episodio de podcast todos los días, es desgastante, o sea, a veces sí llego semana 17, 18 y ya estoy pidiendo suplicio y perdón divino por todos mis pecados porque es complicado, pero te escucho Marco, lo reconozco, sé que muchos están guardaditos en estos momentos y en solidaridad sí voy a estar tratando de sacar aún más episodios. Había dicho, bueno, uno por día en lo que afloja la Agencia Libre, el problema es que la Agencia Libre aflojó demasiado rápido, pero les tengo un gran tema el día de hoy, entrando ahora sí que de lleno a lo que vamos a estar platicando en esta ocasión, y es que Ryan McDowell, arroba RyanMC23, especialista en Dynasty Football, publicó en Twitter una lista actualizada de novatos con sus ADPs, con sus Average Draft Positions o posiciones promedio de selección en el draft de Dinastía, pero este con formato super flex que es, puedes jugar a dos corebacks como titulares, esto cambia por completo el panorama y altera por completo también los valores de mariscales de campo en comparación a corredores, en comparación a receptores y en comparación a las cerradas, que son las cuatro posiciones que generalmente se aplican o se usan en ligas de Dinastía. En la primera posición, ¿quién más está? Joe Burrell, el mariscal de campo de LSU, el super prospecto por el que todos los equipos de la NFL suspiran, el coreback de 6'3", de 221 libras, que explota en esta última campaña y que tuvo la temporada más precisa en cuanto a su calidad de pases que ha registrado Pro Football Focus en toda su historia. Es un tremendo prospecto, su producción en 2019 fue absolutamente espectacular, con más de 5600 yardas, con casi 11 yardas por intento de pase, con 60 touchdowns, con 6 intercepciones, con un coreback rating de 143.7, o sea, una total bestia y esto derivado de que cambió el esquema ofensivo con Joe Brady y que esto fue una ofensiva más spread, más estilos santos de Nueva Orleans y que por fin aprovecharon todo el talento que tenía Joe Burrell. Por supuesto, a algunos les preocupará que no explotó antes, que fue producto de una gran temporada, pero finalmente una sola temporada. A los que están seleccionando en estos momentos en ligas de dinastía, no les importa porque Joe Burrell para ellos es la selección 1.01, debe ser tomado con el primer pick y quién soy yo para decirles que no. En el segundo puesto tenemos un jugador que ha estado escalando posiciones recientemente gracias a los videos de entrenamiento que ha subido, ya que tanto él como su agente han dicho que está 100% listo para jugar cuando así lo exija un equipo de la NFL. Se trata del mariscal de campo de Alabama, Tua Tago Vailoa, de 6'1", 218 libras, un jugador que termina la campaña 2019 con poco menos de 3000 yardas, con 11.3 yardas por intento de pase, con 33 touchdowns, con 3 intercepciones y con un coreback rating de poco más de 143. Por supuesto, la lesión de cadera fue lo que nos preocupaba a todos, parecía de aún más gravedad, por fuerte se ha recuperado de forma bastante exitosa, dirá yo, a falta de pruebas médicas. Y es un jugador que por talento podría estar por encima de Joe Burrell. Y sé que muchos no me van a creer, Tua Tago Vailoa era el mariscal de campo por el que todos los equipos y todos los aficionados suspiraban antes de Trevor Lawrence y antes de Joe Burrell. Es un prospecto tremendo, es un gran jugador, un pase profundo hermoso y tiene mucha movilidad, pero no lo utiliza como un Lamar Jackson o como un Jalen Hurts, que es un jugador bastante más físico en la forma en la que él busca atacar por tierra. Tua más bien lo usa para comprar tiempo en el bolsillo y creo que esto lo convierte en un mariscal de campo bastante peligroso, que creo cualquier equipo del NFL estaría más que gustoso de contratar. Yo soy de la idea de que Tua Tago Vailoa no sale del top 5, creo que incluso se nos podría meter de lleno en el top 3, sobre todo si hay algún trade en el draft, si hay algún equipo que quiera subir a esa posición del número 2 o del número 3. y los jugadores de Superflex, de ligas PPR, Superflex, nos dicen que Tua Tago Vailoa, pese a todas estas preocupaciones de lesiones, debe de ser tomado como el segundo jugador global. En la tercera posición, algo que normalmente sucede en estas ligas es que se favorece más al corredor que a los receptores, no porque los corredores unen más que los receptores en ligas de dinastía, sino porque la producción de corredores puede ser de impacto inmediato en la primera temporada, y eso es más difícil de verlo con receptores abiertos. Pues aquí tenemos a Jonathan Taylor, el jugador que explota en este Scouting Combine y que creo para muchos ya es el corredor número 1 de esta camada. Jugador de Wisconsin, 5'10", 226 libras, tuvo más de 2,000 yardas en 320 acarreos en 2019, 6.3 yardas por acarreo, 21 touchdowns, tuvo por ahí incluso unas 26 recepciones, que era algo que no había mostrado mucho en sus primeras dos campañas, 3 y 16 recepciones respectivamente en 2017 y 2018, y unas 243 yardas por la vía aérea, lo cual por lo menos nos demuestra que puede desarrollarse en esa faceta, aún si no es su fortaleza como tal. Tenemos que remontarnos a casos como Derek Henry o Leonard Fournette para encontrar a un corredor con tanta fisicalidad y forma de traducirla en el campo, porque tiene un tamaño tremendo, una velocidad de auténtico miedo, pesa un montón y además tiene velocidad de calibre mundial. Funciona muy bien en esquemas de zona, es lo que mejor estuvo usando en la universidad, lo que más le pedían, sabe bloquear muy bien con las manos, las tacleadas tienen que ser muy buenas para tumbarlo, y además sí sabe navegar las zonas entre los tacles, entonces creo que en ese sentido es un jugador peligroso, un jugador talentoso, un jugador que tuvo un volumen importante de trabajo en colegial, y muchos le van a poner eso como tacha, quizás le falte algo de agilidad, pero ha habido jugadores en la NFL que con otras condiciones atléticas, como Derek Henry, han podido imponer su voluntad. Por lo pronto, Taylor es el jugador número 3 que está siendo tomado en Liga de Superflex, en drafts de novatos. En la cuarta posición tenemos a DeAndre Swift, el corredor de la Universidad de Georgia, 5'8", 212 libras, excelente producción en todas sus temporadas, a pesar de que no le pidieron ser el caballo de batalla, no tiene tantos toques de balón como sí tuvo Jonathan Taylor en Wisconsin, pero un jugador que siempre ha demostrado altísima eficiencia por aire, y sobre todo por tierra. Termina 2019 con 1,220 yardas, en 197 acarreos, 6.2 yardas por acarreo, por toque terrestre, 7 touchdowns, 24 recepciones, y además 216 yardas por la vía aérea. 31% de sus acarreos fueron para primer down, o para touchdown, lo cual nos habla de que cuando le daban la pelota, el jugador estaba produciendo, ya fuera moviendo las cadenas, o consiguiendo puntos para el tablero. Es un jugador además que es muy versátil, que corre buenas rutas, algo no siempre característico en los receptores, y creo que Swift era el jugador número uno, que estaba siendo tomado en ligas normales, y por ahí el número dos global, que estaba siendo tomado en ligas super flex, antes del scouting combine, ahí es cuando Taylor le termina dando la vuelta. Si tiene velocidad en campo abierto, solamente le toma algo de tiempo extra, llegar a esa última velocidad, y no rompe tacleadas como Jonathan Taylor, eso es una realidad, y por eso creo que está siendo tomado después, pero tiene todo el talento del mundo, para apoderarse de algún backfield en la NFL. En la quinta posición aparece el primer receptor abierto, y es nada más y nada menos que, Siri Lamb, el receptor de 6.2, 198 libras de la Universidad de Oklahoma, que en 2019 tuvo 62 recepciones para 1,325 yardas, 21.4 yardas por recepción, que es una absoluta monstruosidad de cifra, y 14 touchdowns. Se pelea ahí el puesto número uno en el draft del mundo real, pero en el super flex de drafts de novatos, en ADP ahorita ya está siendo tomado como el receptor número uno. Un jugador de la Universidad de Texas, que explota por completo en este último año, ya había tenido buena producción en 2017, también en 2018, pero lo de 2019 en cuanto a eficiencia, en cuanto a touchdowns, en cuanto a yardas totales, fue verdaderamente impresionante. Sabe rastrear muy bien el balón, sabe atacarlo en el aire, no deja que la pelota llegue a él, él va por la pelota, tiene flexibilidad, tiene técnica, tiene engaño, condiciones físicas bastante impresionantes, mejores que las de otro receptor, que hablaremos un poco más adelante, rompe tacleadas, tiene mucha fuerza para la posición, y si algo le podemos reprochar, es que en la ofensiva de Oklahoma, casi siempre les daban una salida gratis, o sea, no los estaban chocando en la línea de golpeo, porque es una ofensiva spread, y es muy difícil jugarle a todos los receptores, hombre a hombre, o press man coverage. También a veces redondea un poco sus rutas, creo que pues sus dobles engaños, sus fintas podrían mejorar, pero no son cosas que crea yo, no puede entrenar y desarrollar en la NFL. También le falta quizás un poquito de velocidad top, pero domina, ha sido comparado con DeAndre Hawking, si me parece una comparación bastante importante, e incluso acertada, creo que es incluso más físico City Lab, pero por estilo de juego sí se asemejan. En la sexta posición tenemos a J.K. Dobbins, el corredor de la Universidad de Ohio State, 5'10", 217 libras, números sumamente impresionantes en 2019, que les parecen 301 acarreos, 2002 yardas, 6.7 yardas por acarreo, 21 touchdowns, y además 23 recepciones para 247 yardas. Es un jugador que fue productivo en todos sus años colegiales, 2018 tuvo 1,053 yardas y 10 touchdowns, en 2017 1,400 yardas y otros que fueron 7 touchdowns, es un jugador con buen estilo, con visión, que se traduce fácil la forma de verlo y apreciarlo a la NFL, tiene velocidad, tiene habilidad como receptor, es un jugador muy completo, creo que casi cualquier backfield de la NFL podría utilizar a un J.K. Dobbins, es un jugador que fue eficiente por aire, eficiente por tierra, es compacto, pegadito ahí a la tierra, no tiene mucho juego lateral, no es de los que están tratando de inventarse yardas rebotando hacia las bandas, me recuerda un poco a Kerryon Johnson, en ese sentido de norte a sur, de ser agresivo, de no estar desperdiciando movimientos, ni tiempo, además bueno, se puso afuera de la posición del corredor, o sea, como receptor abierto en 10% de sus snaps, y esto lo convierte en una arma doblemente peligrosa, tiene mucha velocidad para su tamaño, es difícil taclearlo, el problema es que en campo abierto, quizás si lo alcanzan más de lo que deberían, no es tan bueno rompiendo tacleadas, y creo que es por culpa de correr tan alto, con los corredores buscamos que se agachen un poco más, que corran, pero como con las piernas dobladas, no tan alto, no tan erguidos, para tratar de darle menos oportunidad, o target a los defensores, para que lo puedan taclear o detener, creo que se puede corregir, creo que lo puede mejorar, es una preocupación, pues, significativa, porque se alcanza a apreciar, y si lo vemos nosotros, pues lo están viendo, también los scouts de la NFL, pero son tantos los puntos positivos, que yo esa, sinceramente, se la perdono, entonces, en sexta posición, tenemos a Jakey Dovins, de la Universidad de Ohio State, un gran jugador, y como podrán ver, este top 6, está bastante cargado, de jugadores talentosos, creo que cualquiera de estos, en cualquier otro año, estaría por lo menos, peleando el top 2, y no el del top 1, y aquí, pues como hay tanto talento, de donde escoger, son jugadores, que se van desfasando, van bajando, y que sinceramente, nos hacen pensar, que esta clase, va a ser muy, muy especial, pero si quieren conocer, el resto de la lista, de la posición número 7, a la posición número 12, tendrán que escuchar, el episodio de mañana, porque aquí, ya está a punto, de darnos las 12 de la noche, porque llevamos, unos buenos 14 minutos, de episodio, y porque, hay mucha información, que procesar, en este podcast, cuando estén pensando, los novatos, cuando estén tratando, de visualizar, que jugadores, podrían tomar, sus distintos equipos, pues aprovechen, esta clase de episodios, escúchenlos una y otra vez, hagan preguntas, en Twitter, conmigo, o con cualquier otra persona, que respeten, en cuanto a análisis, escauteo y demás, solo asegúrense, de que si haga su tarea, de que si sabe, lo que tiene que estar viendo, en el campo, de que si sabe, que atributos, hay que evaluar, en las distintas posiciones, porque luego, hay cada personaje, que solo se pone a leer cosas, en internet, o que no sabe, ni que está evaluando, o que se las dan, desaviondos, y solo andan confundiendo, a la gente, entonces, ese es mi cálido, y fuerte, y atento aviso, a toda la población, si no pueden hacer ustedes, la evaluación, de escauteo, si no pueden estar, estudiando las cintas de juego, por la razón que sea, pues busquen fuentes, que sean sumamente, confiables, por lo pronto, aquí tenemos la posición, uno, a la posición número seis, en drafts, de novatos, en liga super flex, que son con dos mariscales, de campo, que puedes jugar, como titulares, lo cual dispara, el valor de los mariscales, de campo, y descuenta, las otras posiciones, nos da a Joe World, en la primera posición, a Tua Tagovailoa, en el puesto número dos, a Jonathan Taylor, el corredor, en el puesto número tres, a DeAndre Swift, en el puesto número cuatro, a Siri Lam, en el puesto número cinco, y a J.K. Dobbins, en el puesto número seis, les gusta, no les gusta este orden, háganmelo saber, en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y en YouTube, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco, tres y fuera. ¡Gracias!